¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con Lords of the Fallen de nuevo. Hemos explorado todas las catacumbas por lo que he conseguido descubrir y hemos llegado al punto en el que tenemos que pasar por esta gran puerta y luchar contra un bicho que hay allí al fondo que si no me equivoco es el jefe que presentaron durante el E3 cuando presentaron el juego y el jefe contra el que jugaban la gente en las demos. Así que la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba ni nada pero bueno, vamos a ver si podemos hacerle algo y desarmé mucha suerte porque creo que la voy a necesitar. ¡Oh no! ¡Me ha visto! ¡Uff! ¡No le hago nada con esto! ¡Por Dios! No sé cómo acercarme a él a ver. Vale, esa no es la mejor forma ¡Oh! Y ahora me quedo con el botón Estoy un poco cagao. Es que no quiero matarlos en plan magia. Pero no veo otra forma de acercarme a él si no. A ver, a ver si vienen corriendo y chocan en la pared. Quiero que no me he fijado si pierde vida al chocar contra la pared. Pero me tira vida a mí. Vale, no se aturde alcohol, alcohol rebote la pared. Entonces, ¿cómo puedo matarlos mejor? No le he dado en última magia. Venga, ya. No le he dado en última magia. Venga, ya. No le he dado en última magia. Venga, ya. ¡Llarga! Vale, a ver... le puedo hacer años empezando, pero no es lo que quiero... A ver vamos, venga. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué es esa barra? Ya, no le queda barra. Quizá ahora le haga un poco de daño. Si, le hago un poco más de daño. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! No se me ocurra otra forma de arrancar, porque es que me acerco, me da dos hostias y no hay ninguna forma de quedarme detrás de él o algo. ¿Qué cerca me hace eso? ¡Vamos campeón! ¡Venga! Creo que es rabia o algo, no sé, supongo que le estoy ayudando a rabia o algo. ¡Ah! Siempre igual. Creo que he vida muerto, por si acaso. Me parece que le estoy dando rabia, me gusta la barra a dopes y se pone de fuego. Ese ataque, cuando hace ese ataque del suelo, parece que puedo atacarlo un poco mejor. ¡Uff! Es que va a ser gordos perros. Pero un momento. ¿Está muerto? Creo que esté por en medio. Una parte así. Me voy quitando un poco más con la magia. ¡Ah! ¡Ah tan fuerte! ¡No me voy! ¡Ah! Wow Me he desalzado un poco mas ahora Uy me da igual Dios Madre mía Agh Mierda, necesito recuperar vida a un manto Déjate Anda corre Vale No 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 Vamos Vale Solo me queda una poción No se yo si esto lo es tan fácil Y el tampoco ya no esta haciendo el del ataque al suelo Se me vendria un poco bien tambien Porque Podria acercarme un poquito Tengo que esperar mucho Pero por lo menos no hay fuego Vamos Vale Vale Agh 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 Pero como entero Agh Ay Madre mía Vamos Venga Agh 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 Es que no veo forma de acercarme a él ahora mismo. Un poco. Un poco. Un poco. Vamos. Un poco. Vamos. Vamos. Venga. Esto se puede conseguir. Vamos. 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 Vamos.